Nuestro derecho a vivir y pagar por vivir en cuatro paredes de mierda, crisis, es una cosa muy seria, y solo no tiene una solución, que venga a un banco y nos rescate ya, por favor, o no, o era al revés. ¡Aplausos! 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 ¡Canto Asfalto! ¡Millionarios sin abrazos! ¡Millionarios de mi campeón! ¡Todo vuelto en los bolsillos! ¡Millionarios desde ya! ¡Millionarios del yo aguanto! Oh, 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 oh. Tengo miedo, 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 miedo. Tengo mucho miedo. Tengo tanto miedo. Tengo miedo de salir a la calle. Miedo. Ser yo mismo. Miedo. Ser lo que pienso. Miedo. Terminar yo solo. Miedo. Tengo mucho miedo. Tengo miedo. Tengo miedo que la miedo. Tengo miedo que la miedo. De morantes patrimonios que alimentan el entranaje Millonarios en segundos, unidades del enfoque Son cajitas tan chiquitas, las casitas de la entenda Millonarios y millones, militares de mentira Amorados tanto asfalto, millonarios sin abrazo Millonarios de los matíos, todo hueco en los bolsillos Millonarios de este llanto, millonarios de espanto Millonarios de aburros, en el centro del concepto, en la base del sistema Su estructura y fundamento, millonarios de estrategias Su perfugio entre las piernas, como un gato clava uñas Como un lobo con el que hagamos Millonarios y millones, militares de mentira Amorados tanto asfalto, millonarios sin abrazo Millonarios de los matíos, todo hueco en los bolsillos Millonarios, millonarios de este llanto Millonarios de los matíos, 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 millonarios de los matíos, millonarios de los matíos silencio por favor cuando se llama a la felicidad cuando al esclavo llaman obrero cuando a la muerte llaman justicia a una pantalla llaman amigo a un coche estilo de vida al fútbol filosofía cuando a la usura llaman economía cuando llaman impuesto al robo cuando a los reyes llaman banqueros políticos a los ladrones y a los dictadores llaman millonarios cuando llaman diplomacia a la guerra y le llaman oposición a un insulto cuando a la residia llaman libertad al sexo o al polvo al compromiso, sí, sí, hablamos, yo te llamo un día después cuando a la poesía llaman coñazo y a la mierda poesía se hace necesario el silencio el silencio, la habitación de paz